La industria licorera del Cauca, en sus 86 años de historia, quiere rendir un homenaje a nuestro departamento. Una tierra con orgullo caucano. Visita nuestros puntos de venta y exhibición en la Semana Mayor. Claustro Santo Domingo, Inem, Campanario, Casa de la Cultura, Contigua Bomberos, Claustro del Carmen, Éxito Panamericana y El Rincón Payanés te esperan para que disfrutes del sabor caucano. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad.